Bueno amigos, ¿cómo están? Esto es para contestar rápidamente una pregunta sobre un suscriptor que está luchando mucho con el carburador y es con el tema del tornillo del aire. El tornillo del aire, por manual lo vamos a enroscar todo, esto es bien fácil, pero te voy a pasar unos trucos que no te dicen. Enroscamos todo, 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 sin hacer fuerza porque tiene una gomita y la puedes romper. Después que enroscamos todo, vas a fijarte en la paletita del tornillador, entonces le vas a dar media vuelta con respecto a donde estaba, media vuelta, vamos a pensar como si fuera un reloj y vamos a sacarle 30 minutos, después le saca 30 más, entonces ya le sacamos una hora, entonces vamos a sacarle 30 más, entonces una hora y media menos, digamos. Es lo que viene por manual recomendado. Y yo lo dejo así, te digo la verdad que lo uso así, obvio que no noto tan perfecto como queda a veces, pero mala suerte porque no es tan perfecto esto. Y después que, con este tornillo le das la aceleración para que te quede el 1500 vueltas, de 1300 a 1500 está bien, con el motor tibión, porque varía mucho si la moto está fría o si está muy caliente, vas a notar un cambio en las vueltas, en la aceleración, a medida que la moto se va calentando. Si está fría, es una cosa, por ejemplo, si la regulas en caliente a 1500, en fría te regula el capaz que te hace 1000, que era el 1000, 1100, y cuando calienta te puede llegar a subir a 1700 vueltas, o un poquito más, depende como esté tu moto, todas las dilataciones, los metales, etc. Bueno, vamos al punto. Le diste una vuelta y media a esto, le sacaste una vuelta y media. La regulas de acá con 1500 y no te convence. La notas que está torpe, que aceleras y le cuestan salir. Bueno, yo lo que te puedo decir al respecto es lo siguiente, que estos caluradores no son perfectos. El tornillo este del aire debería entrar por aquí, hay un orificio, hay una galería que se comunica con este tornillo y cuando lo apretamos nosotros cerramos la galería y evitamos que el aire entre por ahí. Pero de todas maneras el aire va a entrar por la vuelta de este medallón o por alguna parte. Es decir, cuando yo le cierro del todo este tornillo y le digo que no pase más aire, el aire va a pasar igual. No es tan perfecto. Vamos a considerar que la regulación perfecta de este tornillo le vendría diciendo que pase una parte de combustible y 14 partes y algo de oxígeno. Vendría a ser la mezcla perfecta. Cuando hablamos de mezcla perfecta es muy sencillo, tenés que pensar en un spray de mosquito. El spray de mosquito tira una estela muy fina del veneno, ¿verdad? Y si nosotros le recostamos a un encendedor se va a explotar y vamos a tener un lanzallama. Vas a ver que la quema se hace inmediatamente. ¿Por qué? Porque la neblina esa que te larga es súper fina. Si vos largas un chorro o una neblina gruesa le va a costar emprender fuego y casi que no va a prender fuego. Lo mismo pasa dentro del carburador. Acá se produce una neblina, como la que acabamos de hacer en el ejemplo, que cuanto más fina sea mejor va a explotar el motor dentro de la cámara de combustión y de esa manera vamos a aprovechar todo el combustible. Lo que significa esto es que vas a ahorrar el combustible porque no vas a tirar combustible crudo por el escape. Entonces, al lograr una mezcla perfecta lográs ahorro de combustible y lográs pique también en la moto y mejor rendimiento total. Entonces, ahí viene la pregunta. Si yo con una vuelta y media la moto me quedó media torpe, no me quedó bien. Bueno, considerando que el manual es perfecto pero nuestro carburador no es perfecto, que puede tener entradas de aire por algún lado, que los cicleros pueden estar un poquito agrandados, que podemos tener problemas normales, incluso aunque compres un carburador cero, porque son chinos y no son perfectos, no son un reloj. Entonces nosotros igualmente después de hacer esto podemos hilar más fino y hacer una última carburación. Nosotros nos vamos a agarrar aquí en donde estamos y le vamos a sacar, vamos a pensar que es un reloj. Yo le voy a sacar 5 minutos ahí. Y ahí voy a esperar a ver si la moto se acelera. Para que no se me apague en este ejercicio yo voy a acelerar un poquito acá. Acelero un poquito acá, enrosco este tornillo hasta lograr 3000 vueltas o 2500 está bien. Este procedimiento tiene que ser rápido porque si una moto te recalienta. Si te recalienta no es bueno, se te puede pegar. Si la moto es nueva es horrible recalentar una moto en parado porque no se refrigera, ¿verdad? Por aire. Entonces bueno, le sacaste 5 minutitos de acá, 5 minutitos. Y vemos, a ver, tenemos que lograr que la moto se acelere en el punto máximo. Si tu oído no te da porque no tienes oído de músico, te fijan las revoluciones. Si aumenta la revolución, le sacas 5, le sacas 10, le sacas 15 y vas a esperar entre cada movimiento unos contas hasta 4. Porque él tiene que pensar. No es tan rápido el ejercicio. Le saco 5 minutos y cuento y veo el contavuelta a ver si sube. Y escucho el oído. 1, 2, 3, 4. Cuento hasta 4 y veo que no sube. No sube. Le sacamos otro poquito más. Esperamos hasta 4, a ver si sube. Si no sube, le sacamos otro poquito más. Y si no sube, es porque la regulación perfecta para tu moto es una vuelta y media como dice el manual. Pero se dan casos, de acuerdo a los desgastes, la moto, el cabrador, etcétera, que si le saques un poquito, le estás permitiendo que entre un poquito de más de aire y ahí acelera la moto un poquito. Entonces si vos tenías 2.500 vueltas, ahora vas a tener 3.000. Entonces ahí dejala, en el punto máximo de aceleración. ¿Y cómo sé si es el punto máximo de aceleración? Porque yo le saqué 15 minutos y aceleró. Y le voy a sacar otro poquito más. Y veo que no aceleró. Que incluso puede hasta perder velocidad y bajar otra vez a 2.000 vueltas. Entonces busco donde estaba antes, lo dejás donde estaba antes, ahí justito. Hasta lograr la máxima aceleración. Esto, bueno, prueba y error, lo vas a tener que hacer un buen ratito ahí. Y cuidar de no estar mucho rato con la moto prendida porque ya te digo, recalienta y la podés molestar el motor, podés joder el motor. Si vos sos una persona un poquito más adelantada, lo que vas a hacer es ponerle un buen ventilador enfrente a la moto. Entonces de esta manera evitas que se te recaliente y podés estar más rato divirtiéndote con el carburador hasta que quede bien. Y le pones un buen ventilador enfrente, en la zona del motor donde está la refrigeración, donde está la cámara de combustión. Ahí le metes un ventilador. Entonces ahí no arriesgas a calentarla dentro de tu casa la moto o donde sea. Porque la moto quieta se calienta horrible en un ratito. Está, espero que te sirva porque realmente con esto, si no queda bien así, bueno, el carburador no va a estar tan bien. Y el último consejo y el más importante de todo. No te calientes con el carburador que no es un reloj y nunca va a quedar perfecto. Va a quedar más o menos bien, no perfecto. Si vos buscas la perfección, no es el lugar para hacerlo. Porque los carburadores estos son chinos y es posible que tienen desgaste. Le entra aire por algún lado que no es. Porque viste que aquí el medallón, este aquí, abre y cierra cuando nosotros aceleramos. Pero siempre en la vueltita algo le entra de aire. Ves que tiene una sombrita. Aquí, por ahí le va a entrar aire. Entonces no solo le va a entrar por aquí, que es donde ve el tornillo, donde regula. Sino que le va a entrar por aquí. Después tiene dos agujeritos acá que también le va a entrar aire. Entonces no es tan perfecto, podés tener mugre. Estamos hablando de un carburador limpio porque podés estar mugriente. Bueno, hay que limpiar primero el carburador. Y recomiendo sacar el filtro de aire. Porque muchos a veces joden un poquito el filtro de aire también. Si no lo tenés bien mantenimiento, lo tenés un poco mugre en el filtro, te cambia todo, ¿verdad? Entonces vos sacás el filtro o lo desconectás. Hacés este ejercicio que hicimos y después conectás el filtro. Si cuando vos conectás el filtro la moto cambia, bueno, limpiar el filtro bien. Todo el lugar, el alojamiento ahí que se limpie bien. Le pasás algo con presión para que limpie bien todo el gabinete. Y bueno, ahí te tiene que quedar la moto lo más bien posible. Pero no perfecto. No calentarse con la perfección que no. La perfección es algo inalcanzable por el hombre. Es un espejismo que nunca vamos a alcanzar. Pero para todo lo demás, el Quique Vlog será hasta el siguiente video, amigos.